Bob Esponja dormía tranquilamente en casa, cuando de pronto es despertado por alguien que tocaba fuertemente su puerta. Bob Esponja se asustó en un inicio, pero se tranquilizó al escuchar la voz de Patricio quien era el que lo llamaba. Bob Esponja sale de casa, y Patricio se veía visiblemente asustado. Dijo que tuvo una pesadilla, que no podía dormir porque si cerraba los ojos seguía viendo aquello en su cabeza. Bob Esponja le dice que le cuente sobre la pesadilla, y quizás se sentiría mejor. Pero Patricio decidió no hacerlo. Prefería omitir el tema de la pesadilla por algo que aún no se aclaraba. Bob Esponja deja que Patricio entre a su casa, y solo así la estrella pudo dormir aquella noche. Al día siguiente, Bob estaba en el crustáceo cascarudo, y Patricio aparece para comer una cangreburger. Pero al ver a Calamardo y a Bob, Patricio parece tener un ataque de pánico que no se entiende. Solo comenzó a sudar mucho, y a gritar que nadie se le acercara. Que era peligroso. Y aunque Bob intentó ayudarle Patricio salió corriendo. Don cangrejo observó todo el alboroto. Y en lugar de regañar a Bob por lo que hacía Patricio. Le preguntó si de casualidad Patricio estaba teniendo pesadillas. Bob le dice al cangrejo que justamente por la noche Patricio lo fue a despertar. Estaba nervioso y alegaba tener una pesadilla. Pero no le contó de qué se trataba. Don cangrejo se puso nervioso y Bob Esponja notó esto. Haciéndosele muy raro le pregunta qué es lo que pasa. El cangrejo solo se va para su oficina. Más tarde. Y ya en casa. Bob se pregunta qué es lo que le pasa a Patricio. Jamás lo había visto de esa manera. Pero aún así se preocupa tanto que decide ir a verlo a su casa. Bob Esponja comienza a tocar la gran roca. Pero Patricio no abre. Solo se escucha como le dice que se vaya. Que no quiere verlo. Con un tono de desesperación. Esto inquieta aún más a la esponja. Que solo intenta ayudar a su mejor amigo. Pero es imposible. Patricio no hace caso y decide no abrir la roca. Bob Esponja, triste. Se marcha a su casa. Cuando a lo lejos mira qué cangrejo se acercaba. Él tenía cadenas enormes y varios candados. Además Calamardo lo acompañaba. Ellos se detienen en la casa de Patricio. Y le preguntan a Bob si Patricio está ahí dentro. Bob les dice que sí. Confundido también pregunta sobre las cadenas. Don cangrejo le dice que luego le explicará. Pero que por ahora. Debe ayudarlos. Para asegurarse. Cangrejo toca la casa. Y la respuesta de Patricio es negativa. Diciendo que no saldrá de casa. Don cangrejo entonces comienza a sellar cada lado de su casa con esas cadenas. Con ayuda de Calamardo. Bob Esponja primero sin saber por qué. Les recrimina sobre lo que hacen. Pero el cangrejo le dice que se calle y que los ayude antes de que sea tarde. Bob Esponja sin querer hacerlo. Pero viendo la preocupación del cangrejo acepta. Y comienza a colocar cadenas y candados en la casa de Patricio. Cuando terminan. Sponja pide explicaciones. Y Calamardo le dice que Patricio fue infectado por una espora. Espora que le contagió un percebe que días atrás Patricio se había comido pensando que era una carnada. Dicho percebe toma el control de las personas infectadas. Como si fuese un hongo. Haciendo que caigan en un trance. En una especie de zombificación. Y eso les provoca hervir en violencia y querer atacar y comerse a todo ser vivo. Que habían escuchado eso antes y que las pesadillas de Patricio eran el síntoma. Patricio soñaba con eso. Soñaba con ser un caníbal y por eso estaba tan asustado. Además. Cuando fue al cristáceo. Entró en pánico pues al ver a los demás peces. Quizá recordó el sueño. Ahora. Patricio sabía que estaba sintiendo esa sensación extraña de querer matar y comer. Por eso no salía de casa. Él sabía que era peligroso. Porque aún tenía conciencia. Bob Esponja comenzó a llorar. Triste por su amigo. Don Crangrejo menciona que sabe cómo curar a Patricio. Pero que será algo tardado en lo que consigue lo necesario. Que mientras es importante vigilar. Y si por alguna razón. Se ven en peligro. Deben irse lejos del sitio. El cangrejo se marcha. Y Calamardo entra a su casa sellando cada entrada. Por si Patricio llegara a escapar. Bob triste estaba en casa. Pensando cómo ayudar a su amigo. En ese momento. Bob sale de casa para estar cerca de la casa de Patricio. Y comienza a decirle palabras de apoyo a su amigo. Solo intentaba ayudar. Se quedó ahí un buen rato. Hasta que decide regresar a casa para dormir. Pero escucha una voz. Era Patricio. Aparentemente hablaba bien. Decía. Bob. ¿Estás ahí? Bob Esponja. Amigo. ¿Estás afuera? Al escucharlo Bob Esponja se acerca corriendo y le pregunta cómo se siente. Patricio dice que se siente muy acalorado. Que ya está bien. Que lo deje salir. Que lo ayude. Porque no encuentra una salida. Bob Esponja recuerda que Calamardo y cangrejo le dijeron que por nada del mundo ayudara a Patricio a salir. Pero Patricio se escuchaba normal. Solo que si estaba desesperado por no poder tener ventilación ni poder salir. Decía que tenía hambre. Que no había comido. Bob Esponja aunque quiso ayudarlo. No sabía cómo. Pues las cadenas pesaban mucho. Aquellos candados tenían llave que estaban en poder del cangrejo. No podía hacerlo solo. Aún pensando que era mala idea. Decidió comenzar a cavar un túnel. Tomó una pala de casa y escarbó por todo el alrededor de la roca. Hasta que logró llegar donde estaba Patricio. Él estaba de espaldas. Bob se le acerca y Patricio le dice. Gracias Bob. Gracias por sacarme. Gracias a ti. Podré comer. Gracias a ti. Podré comerte. Patricio se abalanza sobre Bob dándole una mordida que le arrancó parte del cuerpo. La sangre corría por todos lados. Y Patricio solo se dio un festín con la esponja. De quien no sobró más que los zapatos. Patricio se apresura y sale por el lado donde comenzó a escarbar Bob. Estaba hecho un zombi casi por completo. Corrió hacia la casa de calamardo. Y comenzó a romper la puerta. El calamar se despierta por el alboroto. Pero era tarde. Patricio ya estaba encima de él comiendo cada tentáculo. Uno por uno. Hasta que se lo termina. Dejando todo manchado de tinta de calamar. En eso Patricio solo se ve como sale de la casa de Patricio. Con rumbo a fondo de bikini. Para que. La toma siguiente sea a fondo de bikini. Cubierto de cuerpos y de la sangre de muchos peces. Con Patricio muerto. Y el caparazón de don cangrejo molido. Nadie. Vivo. No quedaba nadie. Vivo. No quedaba nadie. Victoria del